Otro llame señor, Marino Sáenz. Después se negó como Pedro, como Pedro negó a Jesús. Porque, imagínense ustedes cómo ocurrió la cosa. Pedro Botello, que es un reformista, este señor tiene un tema para hacer campaña, un tema que él sabe que no se va a aprobar y que no tiene sentido de que supuestamente le devuelvan a los contribuyentes de las AFP, que le devuelvan el 30% de lo que la gente tiene ahí, como si esos fondos fueran para eso, porque esos fondos son para cuando la gente envejece tener una pensión. Y él sabe que eso no va a pasar, pero él ha levantado esa bandera porque él sabe que hay mucha gente ignorante que cree que sí, que le iban a devolver eso y que le iban a apoyar eso, sabiendo él que eso no se va a hacer. Pero con eso, él hace campaña política y dice que él es un tipo que defiende a la gente, que quiere que le devuelvan a la gente y tiene un paquete de ignorantes detrás de él haciendo eso. Ahí ustedes escucharon la opinión de Marino Zapete. Marino, de verdad que da vergüenza escucharte hablar así. Sabiendo tú que el pueblo dominicano te ha apoyado en los momentos más difíciles de tu vida, cuando tú has sido perseguido por este gobierno. Esos trabajadores que hoy en día tú dices que tú no favoreces a que reciban el 30%, tú debes de estar del lado de esos trabajadores apoyando, dándole ánimo, porque ellos han estado en los momentos difíciles. Por eso es que yo le digo a los dominicanos, sepan bien a quién te van a defender, porque hay mucha gente traicionera que solamente no utilizan cuando quieren. Mira el caso ahí, Marino. Te fuiste con la AFP. Yo estoy seguro, Marino, que personas como tú no han aportado un peso a la AFP nunca. Y en caso que lo tengan, no lo necesitan. Todo el mundo sabe que tú no necesitas eso, Marino. Como usted no lo necesita, deje que el otro luche por su derecho. Ellos no le están pidiendo a nadie, Marino. Es su dinero que ellos tienen ahorrado, que lo necesitan, por esta situación difícil que está viviendo el país, los dominicanos. Esto da vergüenza que estos periodistas no hacen su trabajo, no salen a investigar las situaciones que están viviendo los dominicanos. Se van a favor y a hablar así. Dejen a Pedro Botello tranquilo, que el pueblo sabe lo que está haciendo. Si se vendió o no se vendió, son problemas. Si somos ignorantes, ignorantes. Estamos defendiendo un 30% que nos corresponde. Y vamos a seguir, Marino Sarpete, pese a quien le pese. Dios está con nosotros y vamos a seguir luchando. No se dejen vencer, pueblo dominicano. Es para adelante. Echen para adelante, señores. Que Satanás está usando a esa gente en contra de nosotros. Para nosotros no lograr el 30%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!